¡Tenemos que aprender a hacer lo que hace el Negro Oeste! ¿Qué tal? Pianófilas y pianófilos del mundo, de la selva esteparia, y pianófiles, que parece como si hablara de un sabio griego, pero no, es lenguaje inclusivo. Hoy les vengo con un cuento. Va, siempre les vengo con un cuento. Les voy a contar una historia de un pianista así de chiquitito, que era fanático de Oscar Peterson, y escuchaba los solos de Oscar Peterson, llenos de notas, y decía, oh, yo quiero un día tocar como él. Entonces se ponía él a tocar muchas, muchas, muchas notas, pero su peña se aburría. La de Peterson se divertía, la de él se aburría. Se preguntó, ¿cuál es el problema conmigo? Es que tengo que ser negro. Entonces un día decidió estudiar sus solos. Entonces, para su sorpresa, descubrió que Oscar Peterson tocaba menos notas que él. Lo que pasa, las tocaba más inteligentemente. Dejaba espacios, repetía partes, y fue así, como de a poquito se fue dando cuenta cuáles eran los trucos de Oscar Peterson, y los empezó a hacer él también. Y a partir de ese día, sus solos cambiaron, y su peña se volvió loca de alegría. Uno de los recursos en los que Oscar Peterson es un verdadero maestro es en lo que se le llama la llamada y respuesta. En sus solos, muchas veces escuchamos muchísimas notas, pero en realidad, no son notas tiradas hacia el azar, sino que se estructuran ideas, y muchas veces son ideas que se plantean y después esas ideas se responden. Muchas veces, inclusive, su cantidad de notas, su lluvia de notas, está en una de las partes nada más, ¿no? Capaz que, por ejemplo, el tipo tira una idea sencilla y responde con una parrafada de notas. O viceversa, tira una parrafada de notas y responde con ideas sencillas. Entonces, la idea va siguiendo la forma musical, la cabeza la va siguiendo, aunque cuando vamos a casa nos vamos con la idea de, ¿qué pasó? El chete que les voy a pasar hoy es insuperable. Lo único que lo puede superar es el, bueno, el chete que les voy a pasar en el video siguiente. La llamada y la respuesta consiste en plantear un motivo. Cuando improviso muchas veces, el motivo nace de simplemente mover caprichosamente los deditos, y es ahí que tomo lo que escucho para elaborar una respuesta. Entonces, el solo ya no es un discurso interminable que avanza en un solo sentido, sino que vuelve, retoma, repite, replantea, reagencia, renueva, reedita, refrita, regurgita. Puedo plantear una llamada y responderla. Plantear una nueva llamada y responderla también. And so on, so on. Puedo plantear una llamada y responderla. Repetir la llamada y responderla de diferentes maneras. Puedo plantear diferentes llamadas y resolverlas siempre con las mismas respuestas. Hacé algo por vos. Estudiá la llamada y la respuesta. Y hacé algo por mí. Da like y suscríbete. Y volviendo a los onos llenos de notas, es ahí donde la inteligencia agarra las cosas y las potencias hasta el infinito. Y bueno, un recurso tremendo consiste en, ya sea en la llamada o en la respuesta, usar una chorrada de notas. Por ejemplo, hacer una llamada sencilla y una metrallada de notas. O arrancar una metrallada de notas y contestar con una frase sencilla. Para el ejemplo que vamos a usar ahora, vamos a hacer de vuelta el torno round de do. Es decir, re menor, sol siete, do mayor, la siete. ¡Gracias! 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 Oye, por cierto, antes de que se me olvide, suscríbete a mi canal. La característica responsorial en la música aparece en la música occidental, al menos en la época del oscurantismo, digamos. Que es cuando la iglesia gobernaba, digamos, las artes y muchas formas musicales estaban basadas en cómo se daba la misa, digamos. Donde, por ejemplo, el sacerdote decía unas palabras, o leía unas palabras, y el público respondía en coro unas palabras previamente aprendidas. En las tribus africanas también tienen esta idea responsorial, la aplican en el uso de tambores. Que inclusive la música latinoamericana de tambores la hereda, ¿no? Hasta inclusive en la murga argentina, en el candombe uruguayo, está esta idea. Donde un tambor maestro tira ideas y el grupo, en forma de coro, en la cuerda de tambores, contesta. Muchas veces también con patrones aprendidos. Y un género que nace ya de la forma completamente responsorial, y anoten esto porque acá hay tela para cortar, es el blues. El blues nace en los campos de algodón, donde los esclavos están trabajando y cantan para sentirse un poquito mejor para poder trabajar, ¿no? Entonces uno de ellos va cantando cosas, y los demás la van repitiendo. Algo que después un poco imita el... ¿Vieron el ejército en las películas cuando dicen... Y los demás van contestando? Está basado un poco en esta idea. Y eso a continuación les voy a tocar algunos blues tradicionales, como para que ustedes puedan ver cómo se da este asunto del canto, la llamada, la respuesta. ¡Gracias! 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 Yo estaba parado ahí y ahora me llaman de testigo. Me hubiera quedado casa. Ahora sí que tengo las manos calentitas. Lo que te propongo es que escuches música y trates de identificar dónde están las llamadas y las respuestas. Eso te va a entrenar la cabeza y va a enriquecer muchísimo tus solos. Si te gustó este video dale like y decírselo a todo el mundo para que nos multipliquemos los pianófilos y seamos millones. Y si no te gustó no se lo digas a nadie. Es nuestro secreto. Y en la descripción del video y en el primer comentario te dejo enlaces a otros cursos que te tengo preparados. Cursos para aprender a tocar blues, cursos de armonización de jazz para que puedas turnear tus canciones y también otras charlas acerca del oficio de tocar música y otras problemáticas que nos atañen a los artistas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.